Hermano, les vuelvo a repetir otra vez, ubíquense más aquí para poder escucharlos. Son los que están fritaliando, hermano, colaboren un poco para que se dé la vaina rata. Ya, 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 ya. Bueno, para esto yo soy el jefe. Ya, de verdad, eres un meque trece. En agua rata, todavía tú estás aquí en agua. Y hermano, ya perdí un par de veces. Perdí un par de veces, pero renací. ¿Para qué? ¿Cómo es? Para matarte sobre el beat. Sabes que yo te digo, soy paidito, no tienes representación en la nación y no sabes que es un encí. No sabes que es un encí, maestro de ceremonia, ni tu jeba, esto es una demonia. No sabes que yo improviso en el pino, tan genio, no usa colonia. La colonia no te ayuda en la rima, ni tampoco la jeba te ayuda subiendo esta tarima. Por eso soy el rame que domina, que te castesina, soy el que fulmina tu foco y materia prima. La materia prima te doy malinación. Oye, hermano, yo sí tengo sentido de razón. Por eso es que de una saco la conclusión. Como un parquecimiento de tinieblos, como un fanfarrón. No soy fanfarrón, soy humilde. Y por eso tal vez no tengo ropa, güisilber. No tengo película, rompo tu clavícula. Porque si frappelícula soy como Steven Spielberg. No eres, Spielberg, tú eres un nene. Y uno tiene talento en el ADN. Si yo es raza, el otro hermano, que eres humilde. Porque te trajiste la gorra más vieja que tienes. No importa, porque eso no ayuda tu contenido. Y por eso dejo de roto tus sentidos. Sabes que yo te dejo bienvencido. Y tú no has hecho, y tú no has recorrido lo que yo he recorrido. Joda. Yo sí le caigo a los instrumentales. Yo sí te improviso vainas reales. Yo soy el que cuando improvisa hago que tu novia te hizo uno derrames anales. ¡Joder, derrames anales! Y sabes que soy el rapper que te improvisa. Vamos a hablar vainas reales. Que no te mando para el cielo, sino para la tierra. Y soy el que te pisa. Uno, dos, tres. ¿Quién ganó? ¡Dada!